Mira, a mí me da mucho gusto siempre recibir, pues, aquí en cabina, con todo esto de la pandemia, tenía yo pendiente una invitación para Marta Lechuga, es asesora de imagen o en imagen física, a quien tengo el gusto de conocer, y bueno, yo desde hace rato quería invitarla, y sobre todo ahora en el marco de la celebración, o bueno, de la conmemoración más bien del mes de la mujer, creo que es propicio también, y vamos a estar invitando también mujeres exitosas, Marta es una mujer muy exitosa, y también, pues, que se inclina en proyectos también sociales, y hablábamos de la importancia de la imagen, la imagen profesional en la mujer, pero también en la mujer madura, pero como la imagen nos ayuda a sentirnos mejor con nosotras mismas, a proyectar seguridad, en muchas ocasiones, a dejar esos procesos de depresión o de inseguridades que tenemos, por muchas cosas, oiga, por salud, por violencia, por inseguridades, por economía, etcétera. Pero bueno, doy la bienvenida a Marta. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Vamos a pegarnos un poquito. Y usted a lo mejor ya la ha visto en televisión a Marta. Muy guapa, muy bonita. Marta, bienvenida. Muchas gracias, Karina. Pues es un placer. Muchas gracias. Estoy muy agradecida de que me hayas permitido estar y colaborar en este espacio. Estoy muy contenta. No, bienvenida, bienvenida. Y yo le mostraba a Marta, vamos a pegarnos un poquito más el micro, vamos a acercarnos para que esté un poco más fuerte. Vamos a bajarlo un poquito más. Yo le comentaba a Marta, fuera del aire, de que, pues este es un espacio muy social y yo le he mostrado unas imágenes de cómo cambió el rostro, la sonrisa y todo, de dos radioescuchas que le hicimos cambio de imagen, que eran sobrevivientes, son sobrevivientes de cáncer de mama en octubre pasado. Y les hicimos una sesión de fotografías, maquillaje a cabo, ahí estaba a cargo de Novo Salón y Francisco Vadilla les hacía. Entonces, a mí, yo me quedé con esa sonrisa, el antes y el después y cómo te cambia. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso y de la imagen en sí profesional. Cuéntanos, tú eres la experta, ¿cómo impacta a Marta en un ser humano? ¿Cómo te sientes en tu interior? ¿Lo reflejas en el exterior? Así es. Como tú te ves, es como tú te sientes. Sí. Y también tiene mucho que ver con la forma en que tú te tratas, Karina. Lo que te dices diariamente al verte al espejo. Por eso es tan importante estar nosotros primero conscientes de que nosotros estamos en constante comunicación. No solamente se trata, como platicábamos hace rato, ¿no? De armar un outfit perfecto, como se dice, o sea, armar tu… Tus prendas, tu vestimenta. ¿Cómo te vas a ver hoy? No se trata de eso. Y sin embargo, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú escoges tu ropa, muchas veces lo haces de la forma… Pensando en la forma en que tú te sientes. ¿Cuántas veces dices simplemente, no, no me quiero poner esto porque hoy me siento, no sé, muy inflamada? Ajá. Entonces, el sentirte inflamada te hace ver incómoda. Y dices, no me quiero poner esta prenda porque se me va a notar. Ajá. Pero sin embargo, muchas veces, aún así, lo proyectas. Entonces, lo estás proyectando sin decirlo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos comunicando constantemente. ¿Cómo nos sentimos lo que pensamos de nosotros mismos, inclusive? No solamente tenemos que decirlo, nuestro lenguaje no verbal, que es la forma en que nos movemos, la forma en la que gesticulamos, inclusive la forma en la que estamos sentados, o todo eso nos está hablando constantemente. Porque, constantemente, aunque tú no estés emitiendo una sola palabra, todo el tiempo estamos en comunicación. Por eso es muy importante que nosotros siempre pensemos en cómo nos queremos ver. Y de acuerdo a la forma en como nosotros queremos vernos, también tenemos que pensar cómo nos vamos a comunicar. Y para eso, lo más importante dentro de todo, como lo platicábamos hace rato, es nuestra imagen interna. Porque cuando nosotros nos sentimos bien, estamos bien y estamos constantemente alimentando nuestra imagen interna, nuestra autoestima, lo vamos a proyectar, lo vamos a reflejar. Exactamente. Nos vamos a ver como personas seguras, como personas que sabemos exactamente cuánto valemos y cómo nos queremos ver. Y eso no tiene nada que ver ni con la ropa que traigas puesta, no tiene nada que ver con eso. Porque tú puedes traer el outfit más costoso. Más caro, sí. Exactamente. Pero de nada va a servir porque tu imagen interna siempre tiene que estar conectada con tu imagen externa. Por ahí tendremos que empezar, ¿verdad? Exactamente. Y partiendo de eso de que hay que pedir ayuda. Y yo creo que a veces como mujeres decimos, ay, yo hoy me voy a arreglar. Yo, por ejemplo, el fin de semana, yo casi no, en esto de la pandemia, pues salgo a comer y eso, pero vino una de mis mejores amigas del extranjero. Le digo, vamos a cenar. Quiero ponerme bonita, vamos a cenar. Oh, pero que celebramos nada, vámonos a cenar. Claro. Porque me quiero arreglar para mí y para nadie más. Vámonos a cenar, la pasamos tan a gusto y nos sentimos muy bien. Y entonces es lo que a veces olvidamos esa parte, ¿no? Sí, totalmente. De vestirnos para nosotros, de arreglarnos para nosotros. Entonces yo he visto, Marta, y hablando en este y relacionando con este tema del Día de la Mujer y de tanta violencia y tantas situaciones, que hay muchas mujeres que pierden el autoestima o perdemos el autoestima, como tú dices. Y te dejas, como dices, te dejas, te dejas por muchas cosas, por los hijos. Escuchaba, es que no tengo tiempo para mí por los hijos o por el trabajo, por los quehaceres. Pero yo creo que sí es bien importante nunca dejarse o abandonarse a uno misma. Completamente de acuerdo. Ya después hablaremos de los varones, pero les vamos a dar tips para que vayan bien guapos a una entrevista de trabajo o que aprovechen sus prendas. Pero hoy sí quiero hablar sobre las mujeres, las mujeres. Sí, como te decía, es muy importante tener en cuenta eso y siempre estarnos analizando qué es lo que siento. Aceptar los sentimientos que tenemos, las emociones, enfrentarlas. Porque muchas veces, como madres, como personas ocupadas, nos hacemos a un lado. Y muchas veces decimos, no, 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 no tengo tiempo para eso, ya se me va a pasar. Seguramente es eso, seguramente es hormonal, seguramente, bueno, le echamos la culpa a mil cosas. Lo más importante es afrontar esas emociones que estamos sintiendo. Decir, pensar qué es lo que siento, por qué lo siento y pensar en cuáles pueden ser las soluciones, cuáles pueden ser las causas. Porque, como te decía, nosotros tenemos que estar constantemente analizándonos, pensando cómo estamos por dentro. Porque de esa forma nosotros, no solamente para vernos bien, también. Para sentirte bien. Exactamente, sentirte bien. Vas a ser más productiva. Hablando del tema, ahorita que lo mencionabas, de que me he visto para mí, exactamente, no hay que esperar una ocasión especial. Ahora se vio mucho en pandemia, cuando teníamos que estar en casa. Ni ropa compré en pandemia. Exactamente. Bueno, yo nunca anduve en pijama en mi casa, porque me sentía muy mal con la pijama. No, de hecho a mí me pasó que en una ocasión, una amiga me preguntó, oye, no sabes dónde venden pijamas así bonitas. Pero, o sea, es en serio, les digo, de plano, pijamas, no, no te quedes en pijama todo el tiempo. Porque muchas veces buscabas la comodidad y dices, no, es que me la paso en pijama, como que para qué me he visto. Vístete para ti. Está comprobado, Karina, que aunque estés trabajando tú desde tu casa, si tú te arreglas, si tú te arreglas, te vistes bien, te sientes bien, vas a ser más productiva. Claro. Entonces, y eso funciona para todo. Aunque estés en tu casa y tus salidas sean al súper, a dejar a los niños, tú arréglate. No tengo tiempo. Bueno, pues levántate un poquito más temprano. Ok. No crean que no sé de qué les hablo. Yo también. Tú también eres madre de familia. Exactamente. Aunque ellas están grandes, en algún momento yo tuve que andar corriendo de un lado para otro, ¿no? Con ellos y salir temprano a dejarlos a la escuela. Pero siempre fue algo a lo que yo le di importancia porque siempre estuve consciente de esa parte, que me hacía sentir bien. Y mira, a veces con todo este mundo de las redes sociales, bueno, retomando un poquito lo de la pandemia, yo me consta porque lo viví, yo me sentí deprimida, pasé por procesos muy complicados de muertes de personas queridas. Y yo sí les puedo asegurar que no permití y que sí me ayudó el vestirme para mí, además de que me transmitía yo desde casa a televisión, hacíamos los enlaces cuando estaba en televisión. Y yo me vestía para mí, para mí, obviamente por el trabajo sí, pero me quedaba así todo el día porque el día que me podría haber quedado en chanclas o en pantuflas, yo no me sentía bien. No me sentía bien. Entonces, bueno, retomando eso, creo que es bien importante que también cuando te mires al espejo digas, me siento bien, me siento bien conmigo misma, me siento bien. Y volviendo también al tema de las redes sociales, pues muchas veces nos comparamos, ¿no? Y de que, no, pues vestirnos bien o sentirnos bonitas cuesta mucho, pues tiene una inversión, que si esto, que si lo otro. Y a veces existen estas comparaciones, que si estoy delgada, que si estoy más llenita, y también empieza como un tema de inseguridades. Sí. Y comparaciones. Desgraciadamente. Comparaciones. Es que estamos ahorita precisamente por toda esta cuestión de las redes, estamos bombardeadas por falsas imágenes, Karina, porque desgraciadamente, si te das cuenta, pues son cuerpos falsos. Ahora estamos, o sea. Muchos photoshopeados, o sea, no son reales, no se las crea. Totalmente, filtros, entonces. Sí. Entonces, pues, cuando vemos esas fotos, muchas veces estamos en una situación vulnerable anímicamente, ¿no? Más cuando se trata de mujeres maduras que estamos pasando por algún proceso hormonal que eso trae consigo, pues, sentirte deprimida, sentirte caída, y aparte te ves, normalmente, ¿no? Como mujeres buenas y sanas, nos vemos al espejo y siempre nos estamos juzgando. Sí. Somos nuestros peores enemigos muchas veces, Karina. La verdad, sí. La verdad, sí. Sí, sí, sí. Hay que decirlo con sus letras. Entonces, cuando, sí, se tenía que decir, ¿no? Y se dijo. Y se dijo. Pero es la verdad, sí. Sí. Somos muy, muy canijos con nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no hacer el ejercicio contrario? Verte al espejo y aceptarte tal cual. O sea, en lugar de estar viendo todos los defectos, que si ya me cuelga acá, que si tengo la longita esa que no mira, o sea. Que si la pata de gallo, que si la arruga. Una vista, pero qué bárbaro, ¿eh? Para localizar todas esas partes con las que no estamos conformes. Pero, ¿por qué no darle énfasis a las que nos gustan más? ¿Por qué no hacerlo? Destacarlas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y vernos al espejo con amor y decirnos, o sea, también influye mucho en nuestra autoestima. Por eso te decía en un principio, como te ves, te tratas también. Entonces, hay que estar constante de eso. Y como te digo, muchas veces nos toma un poco vulnerables esta situación de ver imágenes y estamos pasando por un proceso de menopausia o este, o simple y sencillamente. Sí, no nos sentimos a gusto y nos da más para abajo esto, nos sentimos más deprimidas y no, o sea, tenemos que estar conscientes de que estos son, perdón, son conceptos creados, exactamente, que no son reales. Marta, obviamente en las siguientes intervenciones, cuando vengas o cuando puedas compartirnos, empezaremos a hablar de autos, pero ahorita, ¿qué recomendación le das a nuestro auditorio? O sea, ya partimos del aceptarnos, del querernos, del amarnos, del no compararnos. ¿Qué podemos hacer si ahorita una señora que esté en casita, y hasta no señora, porque hemos visto este tipo de casos en niñas, en adolescentes, es más común de lo que quisiéramos, el tema de autoestima, de inseguridades. Y cómo nos, desde la imagen física, o en este caso desde la imagen construida como tal, no desde el interior, sino a través de la vestimenta, a través de nuestro aspecto físico, nos ayuda, porque también está comprobado que ayuda. Sí, claro. ¿Qué les pudieras decir? Mira, lo primero es empezar a trabajar con la autoaceptación, reconocer primero que el verse bien no solamente se trata de, sí te ayuda mucho, sí te ayuda mucho. Y rápidamente te voy a compartir algo, en algún momento, hace algunos años pasé por una situación de salud con mi madre, y fue un proceso muy difícil, porque pues duró bastante tiempo. Y al final, este, todavía era un poquito más difícil, ¿no? Entonces, en una ocasión, recuerdo yo, que me costaba ya mucho trabajo levantarme, despertar y pensar en lo doloroso que estaba haciendo todo ese proceso, porque, pues desgraciadamente, la solución, no había solución. Claro. Solamente era esperar. Y eso es un proceso bastante doloroso, más cuando se tarda, tarda mucho tiempo, ¿no? Y al final, pues, me costaba trabajo, pero estaba yo consciente de que alrededor había gente que me estaba observando y aprendiendo, en este caso, mis hijos. Y siempre me daba ánimos para levantarme, para tratar de hacer lo mejor que yo podía, etcétera. Y recuerdo esta ocasión que fue así como que la ocasión que me llevó a muchos procesos que hoy sigo viviendo en mi vida, en la que estoy creciendo, que al verme al espejo, dije estas palabras, pues, al terminar de arreglarme, dije, bueno, por lo menos no me veo tan mal. Entonces, ahí caí en cuenta. O sea, la situación seguía siendo la misma, pero yo estaba tratando de tener la mejor actitud ante ella. Entonces, eso es, Karina, tratar de pensar, tratar de pensar de qué forma puedo enfrentar yo las situaciones, de qué forma me va a ayudar, qué es lo que me va a ayudar. Si me va a ayudar, verme bien, ok, tomar esas herramientas que tengo al lado para yo sentirme bien, hacer siempre algo por mí. Y ya en otra participación veremos, bueno, el tema de las prendas, que si los colores, que si a lo mejor con lo que ya tenemos y buscar. Estoy tratando de ver y a ver qué planeamos, a lo mejor hacemos un cursito más adelante con algunas de nuestras radioescuchas o algo de unas dos, tres horas y ver cómo utilizar las prendas que ya tenemos o cómo empezar. Y sobre todo aquellas que se sientan identificadas, Karina, yo me siento así. Y ahorita, recorde con lo que estás diciendo, que curioso, fíjate, porque cuando muere mi papá y cuando quedan heridas mi hermano y mi mamá, bueno, siempre hay cambios, ¿no? Yo tenía el cabello largo, pero pues yo no tenía tiempo de arreglarme y estaba en mi pueblo. Y yo me acuerdo que esperaban ver a una profesionista, pues la gente de mi pueblo, fíjate, hasta dónde no llega, ¿no? La mentalidad. O sea, y en el funeral de mi papá, pues yo, la verdad, yo no pensaba ni que me iba a poner, porque imagínate el dolor, o sea, es, no, yo no traía cabeza, había sido una tragedia. Y había personas que esperaban, pues a lo mejor verme reluciente aún con ese dolor que estábamos pasando, porque después me lo comentaron. O sea, como que ella es la que trabaja en televisión, ¿no? O sea, con el dolor que yo traía. Pero me acuerdo que eran tantas mis actividades de vueltas y todo eso, que yo lo único que alcanzaba a hacer era salir del baño, agarrarme el cabello y hacerme un chongo. En la vida yo andaba siempre, pues, con mi cabello peinado y en ese momento, ¿no? Duré como un mes así, o sea, porque duré un mes allá. Y recuerdo, Marta, que eso me llevó a que fue más fácil cortarme el cabello, porque no tenía tiempo de arreglármelo en mi pueblo, de las vueltas que tenía que dar mi mamá en el hospital, eso y nada. Entonces, hubo, aparte de ese cambio, me corté el cabello y empecé a usar melena, pero fue a consecuencia de, y no tenía tiempo para mí, y no era yo, esa que estaba ahí no era yo. Y tardé meses en retomar quién era yo, porque a mí siempre me ha gustado, pues, arreglarme, me gustaba la ropa, pues, tu actividad también te lo exige. Todos pasamos por momentos, o sea, la persona que menos piensas pasa por momentos muy dolorosos, muy depresivos, pero que no te debes sacar, sí cae al piso, pero levántate, ¿no? Y yo sé que esto de la imagen, y se lo he dicho a otras amigas, hey, levántate, arréglate, cuídate, hazlo, hazlo. Entonces, hoy queríamos iniciar con esta participación de Marta, para decirles a todas esas mujeres, a todas esas niñas, a todas esas jóvenes, que hay mucho que hacer. Así es. Y que primero tenemos que empezar desde nuestro interior, sí, pero también en esto que vemos todos los días, ¿verdad? Por ti y por nadie más. Y tomar siempre lo bueno de todas las experiencias, todas las experiencias siempre nos traen algo bueno, nos ayudan a crecer. Entonces, hay que tomar siempre lo bueno. Antes de terminar, Marta, ¿cuántos años tienes como asesora de imagen? Como asesora de imagen ya tengo nueve años. Nueve años. ¿Y tu profesión? Y ya desarrollándome como todo, o sea, en este aspecto. ¿Qué hace como asesora de imagen, Marta, además de todo esto que estamos platicando? Coméntale a la gente, ¿qué hace un asesor? Bueno, estudiar mucho todo el tiempo, ¿no? A partir de que yo te comentaba hace rato, ¿no? A partir de que yo empecé con esta profesión, me di cuenta que era muy importante por mis clientas que se empezaron a acercar, que era muy importante también aprender a hablar con ellas, a entenderlas mejor. Entonces, fue cuando ya me certifique como coach. Y después de eso, pues no he dejado de estudiar. Esto te va llevando, ¿no? Poco a poco. Tengo mi certificación también como asesora en protocolo y etiqueta. Que es todo esto de cuando vas a una ceremonia, un coctel, a una cena, una boda, como los cubiertos. El protocolo es todo lo que tiene que ver con lo que son, cómo se lleva a cabo un evento, por ejemplo, cómo comportarte y todo eso. La etiqueta es también saber manejar un poco todo lo que es, más bien mucho, ¿no? Todo lo que son los ambientes tanto sociales como profesionales, cómo te debes de comportar, conocer todo acerca de eso. Y el asesor, pues bueno, se encarga también todo el tema de vestimenta, el tema desde los colores, que te queda que no, el bolso, si el cinto y todo. Sí, de acuerdo a lo que tú quieres comunicar, ¿no? Tanto a nivel profesional como personal. Porque muchas veces tú puedes tener una actividad como persona, pero tú, la normal, la que tienes en tu casa, pero a la hora de tú proyectarte a nivel profesional, pues es muy distinto. Claro, y sobre todo, vamos a invitarla también para que nos diga cómo, qué colores o qué vestimiento, cómo podemos vestirnos para una entrevista y causar una muy buena imagen. Los colores es muy importante. Muy bien. Influye mucho. Pues ahí está. ¿Dónde te encontramos? Bueno, me pueden encontrar en mis redes, en Facebook como Marta Lechuga, Asesoría en Imagen, y en Instagram como ML Coaching en Estilo e Imagen, ahí estoy para servirles. ¿Podemos dar tu teléfono? Claro que sí. ¿Para cualquier situación? Claro que sí, es el 6621-280060, ahí estoy para servirles. Nos preguntan, Karina, ella es psicóloga. No. No, pero cuando trabajas con el tema de imagen, adquieres muchos conocimientos en los que ella ya está certificada. Sí. Así es. Marta, me dio mucho gusto tenerte por acá, ojalá que podamos coincidir. Estás invitada, es un espacio abierto y platicamos con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.